Se siente lejos de la pelota, por eso empieza a cometer infracción, porque no siente la pelota, la ve lejos. La ganó Blanco, la tiene Blanco, Blanco al arco, gol, que pedazo de gol mamita mía, gol, 1-0, muy buen arranque de San Lorenzo, la pelota le queda corta a Blanco, arriesga a Caire, no se interceptar, pero de ahí a imaginarse el gol, miren que pelotazo, va a la zona de Aguerre, pero va tan fuerte la pelota que lo pasa por arriba, en zona de Aguerre, central, la pelota pega en el travesaño, balón hacia la derecha, mete el centro, corría, saca Corujo, le quedó para bolo, ahí está, gol, gol, tripicchio, gol, en el nuevo gasómetro, San Lorenzo 1, Pérez 1, tripicchio, tripicchio empezó la jugada y se fue al área, fíjense, hay un rebote y le queda a él como si fuera un 9, decía Hernán Feller, el centro de correr, el despeje de Corujo cerrando, hay un desvío, les queda muerta la pelota ahí, ahí está, el pase es para Barcos o para Pavone, en Pavone, es donde lo corren detrás a Blanco, pasó Blanco, sigue, se va a Blanco en el área, va llegando a Blanco y va llegando a Bergencio, el segundo palo, no tiene Blanco, mete el centro para Bergencio, controla a Bergencio, Blanco y está, gol, 8-0, gol, Blanco, el jugador del partido, miren como lo mata en el pase, muy fuerte, no lo puede controlar Bergencio, no lo puede parar, pero le rebota y le queda justo al goleador, esta es la corrida espectacular de Blanco, miren que corrida final, porque gana en velocidad llevándose la pelota, Bergencio se tropieza con la bola,